Saludos, región noroeste, el país y el mundo. Programación Semana Santa Telenor 2023. Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y la tradición. Esta programación que en este momento se inicia, tiene como objetivo seguir cumpliendo con este compromiso que tiene esta empresa Telenor de llevar paso a paso cada una de las incidencias, lo que ocurra durante esta Semana Mayor, esta Semana Santa. De estos cuatro días que hoy se inician aquí, inicia este grupo Telenor para llevarle todas las incidencias, todo cuanto ocurra en esta región noroeste y el país a través de este Canal 8 y el Canal 10 de este grupo Telenor. Vamos a compartir y llevarle a la comunidad de su casita todas las actividades que realiza nuestra iglesia católica, pero también todas las noticias, todo lo que ocurra durante estos cuatro días de esta Semana Mayor, lo podrá usted disfrutar a través de esta programación especial Telenor 2023. Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y la tradición. Todo un equipo de comunicadores, periodistas, se estará desplazando por toda la región nordeste con el único objetivo de compartir con ustedes todo cuanto ocurra en la parte justiciosa y religiosa de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, lo podrá usted disfrutar desde la comunidad de su casita a través de esta cadena que Telenor pone a disposición de toda la región nordeste. Semana Santa Telenor 2023. En este momento nosotros lo queremos saludar y dar la bienvenida a todo el equipo de conducción que estará compartiendo con nosotros desde hoy y hasta el domingo de resurrección. Así que saludamos a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz, quien es parte de este equipo de conducción de esta Semana Santa Telenor 2023. Saludos Padre Ángel, ¿cómo está? Saludos Víctor, estamos bien, gracias a Dios y contento de regresar a esta programación después de una pausa en vivo de unos cuantos años. Aquí estamos de nuevo para compartir las incidencias de estos días tan importantes, de la Semana Mayor, tan importantes para nuestra fe. Gracias Padre Ángel por, como siempre, compartir con nosotros y ser parte importante y el apoyo que cada año se suma a esta programación especial que Telenor prepara cada año. Saludamos a nuestro amigo Jeffrey Rodríguez, quien también es parte de esta conducción este año y que alimentamos sangre nueva a esta programación este 2022. Saludos Jeffrey. Buenos días, gracias por permitirme estar con ustedes, a ustedes lo que nos están viendo desde hoy hasta el domingo. Esperemos que el Señor pueda resucitar en nuestros corazones y en nuestra vida. Buenos días. Gracias Jeffrey, gracias por aceptar esta invitación y de verdad que Papá Dios, esta empresa y todo el equipo que se involucra en esta programación, te lo vamos a agradecer. Un veterano de esta programación, nuestro querido Erario Molina. Saludos hermanos. Saludos Víctor y saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí y por vivir este tiempo de reflexión y este tiempo que nos va a ayudar a nosotros a encontrarnos con Cristo resucitado. Así es. Gracias, gracias. También saludamos a otro que durante cuatro o cinco años ha sido parte de esta programación especial de Telenor, nuestro querido hermano Charlie Valeri. Muy buenos días Víctor, gracias principalmente a Dios por la oportunidad que nos da de este espacio, de poder llegar a mucha gente y sobre todo de ayudar a la gente a caminar hacia la fe, hacia un camino de conversión. Muy buenos días. Gracias Charlie. Pues así iniciamos nosotros esta programación especial de Semana Santa Telenor 2023. Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y la tradición. Pero nosotros ya nos hemos presentado. Pero lo que sigue a continuación es poner esta programación en las manos de que nos ha permitido a nosotros, ¿verdad?, poder compartir con todos ustedes a partir de este momento y hasta el domingo de la resurrección, que podamos continuar alimentado e iluminado con la luz del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta labor que en este momento y a esta hora inicia. Pues con nosotros recibimos, ¿verdad?, quien es el director de Comunicación de la Diosa de San Francisco de Bácoris, el reverendo padre Luis Antonio González, que en representación de nuestro obispo, monseñor Alfredo de la Cruz Valvera, tiene a su cargo la bendición de esta programación en este momento. Saludos, padre, que bueno que está con nosotros. Muy buenos días, Víctor, y a todo el equipo, a ustedes también que nos siguen a través de esta cadena de medios Telenor. Y como no, agradecido a Dios por la oportunidad de acompañarle también en la bendición inicial de esta subprogramación, cadena de Semana Santa y este trido pascual hasta el domingo de la resurrección. Y antes de la bendición, no quisiera dejar pasar por alto la donación, el beneficio que ha tenido esta diócesis de San Francisco de Bácoris comprendida por estas tres provincias, Samaná, María Trinidad Sánchez y Provincia Duarte, y que esta planta de medios Telenor, desde su gestor y presidente, el señor Eugenio Vargas, y su hija Eunice Vargas, encargada de medios Telenor, han hecho este espacio como un instrumento convirtiéndose en levadura para que el corazón de nuestros pueblos esté en sintonía con la verdadera tradición de la fe cristiana que nos invita siempre a la moral, a la convivencia, al bien ser, al bien estar, al bien tener y al bien comportarnos. Es una maravilla contar con esta planta a favor de la comunicación de un mensaje clave para la convivencia familiar. Así que en nombre de nuestros obispos que ustedes por década han estado haciendo esta labor maravillosa, en nombre de Jesús María de Jesús Moya, Fausto Ramón Mejía Vallejo y nuestro obispo actual, Ramón Alfredo de la Cruz, el Colegio de los Presbíteros, pero como no también ha agradecido en nombre de todo el pueblo de Dios que reciben de parte de ustedes esta donación, este gesto de desprendimiento que sabemos muy bien lo que eso significa. Así que me honro representar al señor obispo y al Colegio de los Presbíteros y al pueblo de Dios para bendecir el inicio de esta programación. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, divino caminante, conocedor de nuestros caminos, que acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Te pedimos por la intercesión de la Virgen de la Alta Gracia, San Juan Bautista, Santa Ana San Joaquín, los ángeles y los santos, que nuestra diócesis de San Francisco de Macorís se renueve constantemente a la luz del Evangelio, para que a través del plan diocesano de pastoral, la misión continental, la iglesia sinodal, el espíritu de comunión, misión y participación, se renueve constantemente a la luz del Evangelio. Te pedimos, Padre, que nosotros tu pueblo, con nuestro obispo y pastor Ramón Alfredo de la Cruz, los presbíteros y diáconos, consagrados y consagradas, los laicos, los hombres y mujeres de buena voluntad que luchan por un mundo mejor, esta impresa de medios Telenor, en su plataforma digital y comunicación tradicional. Nos mantenamos alegres en la esperanza, firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia de esperanza, solidaria con los más necesitados, comprometida con la evangelización de tu reino. Y que tu gracia sostenga, inspire y acompañe nuestras obras, para que estas acciones que iniciamos hoy, desciendan de ti como de su fuente, y tiendan a ti como a su fin. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestro pueblo de Dios, y permanezca siempre. Amén. Muchas felicidades, podemos seguir en paz. Gracias, Padre Luis, por esa hermosa bendición que nos hace, para que nosotros, pues, revestidos, ¿verdad?, con la luz del Espíritu Santo, podamos a partir de este momento llevar a cabo esta programación Semana Santa Telenor 2023. Reiterando, estaremos llevando todas las incidencias, lo que esté ocurriendo en toda esta región, en el mundo entero se pueda enterar, porque creo que llegamos también al mundo a través de la plataforma digital, que es la que nos conecta con el mundo, que es telenor.com.deco. Pues, después de Dios, que es que nos permita a nosotros, pues, hacer este trabajo, pues, es el momento de nosotros, pues, escuchar las palabras del presidente responsable, de que esta programación continúe, y podamos nosotros, pues, seguir informando, orientando y llevándole todo cuanto ocurre en la parte noticiosa y en la parte religiosa de nuestra Dios y de San Francisco, Amarco Luis, don Eugenio Vargas, presidente de este grupo Telenor. Saludos a todos. Muy buenos días. Gracias, Víctor. Muy buenos días al pueblo de San Francisco de Amacorís, a la región nordeste, a todo el Cibao, a la República Dominicana, y al mundo a través de nuestra página web, telenor.com.deco. Es para nosotros, en el día de hoy, un alto placer poner a disposición de nuestra Iglesia Católica estos medios, para que lleven orientación, para que lleven al pueblo ese mensaje de esperanza, de solidaridad, de amor, que hoy hace tanta falta. Esta semana, conocida en la tradición cristiana, como la Semana Mayor, que pone fin, en el día de hoy, a los 40 días del peregrinaje de Jesucristo, y hoy arranca el triunfo pascual, hoy jueves santo. Es un día sumamente importante, y aprovechamos hoy justamente para arrancar con esta programación de manera oficial. Es una tradición que Telenor, año tras año, coloca en manos de la Iglesia estos medios, para que lleven mensajes de fe, de esperanza, al pueblo dominicano. Y para que la gente, en este tiempo, que es un momento de reflexión, entienda que debemos meditar, pensar qué sociedad queremos, qué país queremos a futuro, porque no vamos bien. Tenemos una sociedad que los valores, entiendo, se han perdido en gran parte. Y esta programación, entre los objetivos que obtiene, busca justamente rescatar esos valores, que la gente entienda, el porqué de la Semana Santa. Pero además, como decía el Padre cuando daba la bendición, la necesidad que tenemos del buen vivir, del buen hacer, del buen comportarnos, y eso se aprende en la casa. Los medios de comunicación deben ser un camino, una vía, para que esa costumbre, esas tradiciones, se mantengan, se arraiguen, no al contrario, para que se deformen, y el país tenga hoy, la sociedad en sentido general, el mundo, lo que estamos teniendo. En la música, en la comunicación, en la conducta, en la forma de comportarnos. Entonces, esta semana, que es una semana de reflexión, debe llamarnos a la meditación, al perdón, tanto a darlo como a recibirlo, a la reflexión en sentido general. Y esta programación busca eso. Un conjunto de personas a las que queremos agradecer, sin mencionar un nombre, pero ya Víctor, incluyéndolo a él, los presentó, y él se presentó también. Telenor quiere agradecer el esfuerzo que hacen, el esfuerzo que hacen de pasar desde hoy hasta el domingo en vivo aquí, pero que eso comienza justamente el lunes, cuando termina esta semana, comienza la preparación de la nueva Semana Santa del 24, así comenzó en el 22, la que tenemos hoy, que no es solamente los cuatro días, que van desde hoy hasta el domingo, desde la pasión, la muerte y la resurrección, sino que está todo un proceso de trabajo que va el año entero, para poder lograr una programación que lleva información, entretenimiento, los coros que van a las iglesias, o sea, las principales misas que se dan, lo que es la tradición de esta Semana Mayor. Entonces queremos dejar inaugurado, agradeciendo a la iglesia, el esfuerzo que hace, a través de una serie de obispos, de padres, y de un personal, que como era Adio Charlie, Víctor, que tienen ya bastante tiempo, el Padre Ángel, que nos había abandonado, ha vuelto de nuevo. Aquí está, como dice él. Queremos agradecerle a todos los que estén aquí. Para Telenor no es un sacrificio, es una bendición, es un agradecer a Dios, las 24 horas que nos da cada día, el poder estar aquí de nuevo, entonces compartir ese tiempo con nuestros teleudiantes, con nuestros usuarios, con nuestros conciudadanos, para que esta programación sirva de alimento, sirva, como decía el Padre, de levadura, para tener una sociedad más justa, más humana, más en sintonía. Ese es el propósito. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí, y a ustedes, porque hacen posible, que Telenor, lleve esta programación especial, a todos los hogares. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, don Eugenio Varga, más de 25 años, llevando esta programación especial, de Semana Santa, tiene, este, tal cual lo señala Eugenio, más que, no es orgullo para nada, sino una satisfacción de poner, poder poner a disposición, de la Iglesia Católica, esta programación, durante más, de 25 años. Recordarle, que la programación, lo que tiene que ver, con la parte religiosa, llevando, todas las actividades, que hace la Iglesia, serán transmitidas, a través de este canal, o hecho, por la parte noticiosa. Esas noticias, que van a ocurrir, a partir de hoy, también se estarán, se estarán sirviendo, a través del canal, 10, de este grupo, Telenor, un equipo de periodistas, que se estará desplazando, por toda la región, del Nordeste, y gran parte del país, pues se encargará, de llevar también, esa parte noticiosa, en esta programación. Reiterar, la parte religiosa, llevando todos los actos, que tiene previsto, realizar la, diócesis de San Francisco, de Bactolipo, lo estaremos haciendo, a través de este canal 8, del grupo Telenor. Este equipo, que ustedes ven aquí, en Charlie, Heradio, Jeffrey, y el padre Ángel, y quien les habla, estará, desde hoy, y hasta el domingo, de la resolución, compartiendo con ustedes, por este canal 8, del grupo Telenor, esta programación especial, Semana Santa, Telenor, 2023. Viviendo la Semana Santa, una mirada, la fe, y la tradición. Así que, así iniciamos nosotros, esta programación especial, Semana Santa, Telenor, 2023. Y si es de lo que mantenga, la sintonía, porque, estaremos transmitiendo, llevando hasta su casita, lo que es, la misa, Crismal, que a partir de las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo, aquí en la Catedral de Santa Ana, presidida por el Monseñor, Alfredo, de la Cruz Valdera, obispo de esta diócesis, de San Francisco, de Macorís. Vamos a una breve pausa, y a regreso seguimos, con esta programación especial, Semana Santa, Telenor, 2023. Amén, vítores.